A medida que los hijos de Mosía salían a sus misiones, su ausencia provocó una crisis de sucesión para su padre, el rey. Su solución fue poner fin a la monarquía por completo y transformar el gobierno en un sistema de jueces. Este cambio era completamente sin precedentes en la historia de los nefitas. Empezando con la pregunta, ¿de dónde obtuvo la idea a Mosía y por qué pensó que sería lo mejor? Mosía creía que, si él daba el reino a cualquiera que no fuere uno de sus hijos, podría causar contención entre el pueblo hasta el punto de la destrucción. También ilustra los peligros de reyes inmorales. Aunque el recuerdo del iniquo rey Noé aún estaba fresco en sus mentes, Mosía hizo claras alusiones de reyes del registro jaredita que había traducido. De esos registros, Mosía aprendió las amenazas a la paz y justicia que podrían fácilmente venir con un líder corrupto. Sus advertencias probablemente llamaron la atención de Mormón años antes mientras compilaba la historia de Mosía para las generaciones posteriores, habiendo vivido él mismo el liderazgo de líderes injustos. Leer cómo Mosía estuvo dispuesto a ceder el poder y prestigio de su propia familia por la seguridad de su pueblo muestra a los lectores de ahora la importancia de seleccionar cuidadosamente a líderes íntegros. Y ahora, ya sabes por qué.